Vencer la ignorancia con el conocimiento, los rezagos sociales con valores y compromiso. Vencer el mal con el bien es nuestro lema. Red de Universidades Anáhuac, formamos líderes de acción positiva. Desde 1964 formamos líderes, juventud que constituye las bases del progreso de una nación. 32.000 hombres y mujeres, estudiantes, profesionales, investigadores y profesores que con iniciativa y compromiso dan vida a nuestra misión. Somos parte de una red internacional con nueve universidades en México. México Norte, México Sur, Mérida, Jalapa, Cancún, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tampico. Una en España, dos en Italia, una en Chile y dos en Estados Unidos. Liderazgo Académico Internacional Las universidades de la Red Anáhuac han ganado el reconocimiento nacional e internacional por ofrecer programas académicos que integran lo más avanzado del saber y la mayor responsabilidad por defender la dignidad del ser humano, los valores universales y la profesión como servicio. Nuestros profesores cuentan con una gran preparación académica y una valiosa experiencia profesional de talla internacional. Impartimos 44 programas de licenciatura, 98 de posgrado y más de 150 de extensión universitaria. Además, contamos con planes de estudio homologados y actualizados que garantizan un alto nivel académico propio de la calidad de Anáhuac en todas nuestras instituciones. Adicionalmente, hemos suscrito programas de intercambio académico y de colaboración con más de 200 universidades de gran prestigio en los cinco continentes, lo que fortalece la visión global de estudiantes y profesores. Nuestras escuelas y facultades han recibido importantes premios en reconocimiento a su calidad y compromiso por la formación de egresados con excelencia humana y profesional. Profesores de primer nivel La red de universidades Anáhuac tiene un cuerpo académico de más de 2.500 profesores e investigadores. El centro de formación y actualización docente asegura la calidad y el desarrollo permanente en grados académicos y habilidades pedagógicas de nuestros maestros. Vinculación profesional Nuestros programas de estudio ofrecen oportunidades únicas gracias a cátedras fundadas por personalidades y asociaciones, así como por los convenios de vinculación y prácticas que tenemos con empresas y organizaciones de reconocimiento mundial. Espíritu empresarial Nuestro modelo forma y estimula una mentalidad de liderazgo capaz de asumir riesgos, de integrar equipos y de emprender proyectos que ofrecen soluciones en la vida industrial, económica, política y social. La investigación es la columna para el desarrollo de nuestros programas académicos, impulsando el crecimiento de los estudiantes en sus capacidades de análisis, trabajo en equipo y visión empresarial y directiva. Tecnología de vanguardia en todas las universidades, facultades, escuelas, salas didácticas y laboratorios. Contamos con el más moderno sistema de educación a distancia para estar presentes con programas de licenciatura, posgrado y extensión en nuestras 25 sedes nacionales e internacionales a través de la Universidad Virtual Anáhuac. Liderazgo en Valores Humanos Nuestra formación integral parte de los valores perenes del humanismo cristiano y nos permite formar hombres y mujeres de diversos credos y culturas con un recto sentido de la ética profesional, un compromiso con el desarrollo de la sociedad y una aportación efectiva a la construcción del bien común. El deporte y la cultura son parte importante de la formación integral. Nuestras universidades promueven la práctica continua de estas actividades, ofreciendo programas y eventos que permiten el sano desarrollo de nuestros estudiantes. Liderazgo en Compromiso Social Desarrollamos la conciencia social de nuestros estudiantes a través de organizaciones sociales que nuestros propios alumnos, profesores, egresados y directivos han fundado para ofrecer soluciones a los problemas más apremiantes de la sociedad, como son Un Kilo de Ayuda Juventud y Familia Misionera Fundación México Unido Gente Nueva Fundación Altius Con nuestro programa de telemedicina ofrecemos servicios de salud a más de 35 comunidades marginadas con 8 teleconsultorios móviles logrando beneficiar a más de 14.000 personas. Contamos con cuatro centros integrales de desarrollo comunitario ubicados en Lerma Estado de México, Acapulco, Guerrero, Mérida, Yucatán y en la República de El Salvador con los que apoyamos a comunidades afectadas por desastres naturales. Apoyamos la educación de 12.500 niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas con nuestros 22 colegios Mano Amiga. Becas y Crédito Educativo Puerta de Acceso a una Educación de Calidad Internacional En los últimos cinco años hemos podido triplicar los fondos para apoyar a nuestros estudiantes. El 25% de ellos se benefician de los programas de becas y crédito para realizar sus estudios profesionales. Liderazgo profesional de nuestros egresados Más de 50.000 egresados exitosos forman parte de la generación Anáhuac y dan testimonio de la formación humana y profesional que ofrecen nuestras universidades desde 1964. Mediante un programa institucional de vinculación mantenemos con los egresados una estrecha relación de por vida para enriquecer su desarrollo y fortalecer el crecimiento de su alma mater. Así, gracias al apoyo de su comunidad en cuatro décadas, nuestras universidades se han consolidado como instituciones líderes en varios de sus ámbitos de acción. Hemos elevado sustancialmente el nivel académico de nuestros profesores y estudiantes. Se ha triplicado nuestra infraestructura física y tecnológica. Hemos sido distinguidos por los protagonistas que han cambiado al mundo de hoy con ideales positivos. Somos parte de un mundo que transforma. Somos parte del México moderno formando hombres y mujeres líderes con retos y valores. Red de Universidades Anáhuac Formamos líderes de acción positiva.